Y ya llegó esa época del año, donde todos nos proponemos nuevas metas o resoluciones. Y qué mejor que regalarte un futuro mejor. Aquí, en South Florida Institute of Technology, una escuela acreditada a nivel nacional, te damos la oportunidad de estudiar, en corto tiempo, carreras que hoy son de gran demanda laboral, como lo son refrigeración y aire acondicionado, técnico en electricidad, residencial y comercial, técnico en plomería, técnico en construcción, asistente médico, técnico en cuidado al paciente, diseño gráfico, computación aplicada a los negocios. Nosotros le ofrecemos ayuda financiera federal para todo aquel que califique. Asistencia en la búsqueda de empleo al graduarse. Dos campos, Miami y Jaya Lía. Horarios flexibles en tu idioma, en español. Esta es tu oportunidad de estudiar y regalarte un futuro mejor. ¡Suscríbete al canal!